Ocho de cada diez mujeres reconocen tener el pelo dañado. Se me empezó a caer el pelo, se me puso opaco. La tintura sigue destruyéndolo. Y les propusimos probar el nuevo DAP Regeneración Extrema durante cinco días. Le da las puntas sobre todo, es lo que más me llama la atención porque me la siento como restaurada. Siento que puedo cambiar de color las veces que yo quiera. Lo bueno es que no se me enrea tanto como antes. Salgo de la ducha y en un minuto me lo peino. Nuevo DAP Regeneración Extrema. Número uno en la regeneración del daño. ¡Gracias!